Hola muchachas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Muchachas, el día de hoy vamos a ir a San José. Vamos a ir allá con mi hermana que le va a estar haciendo el cumpleaños a mi sobrino. Cumple dos añitos, Lionelito. Entonces le va a estar haciendo fiesta y pues vamos a ir. Muchachas, me las voy a estar llevando conmigo para que se queden ahí hasta el final del video. Y pues ahorita nos vemos, ¿ok? Hola muchachas, ya vamos para San José. Ahorita ya son las 4, ojalá que no agarremos tráfico. Pero en todos modos, pues yo voy a estar compartiendo con ustedes para que se queden ahí. Y pues ahorita nos vemos, ¿ok? Muchachas, ya estamos llegando aquí a la fiesta de Lionelito. Así es que voy a estar compartiendo con ustedes. Ojalá les guste y pues se queden conmigo hasta el final del video, ¿ok? Muchachas, ya llegamos aquí a la fiesta de Lionelito. Y miren qué bonito decoró mi hermana. ¡Wow! ¡Qué bonito! Déjenme les muestro aquí las figuritas de Winnie the Pooh. ¡Qué bonito! Miren las abejitas. ¡Qué bonito detalle! Este es un sobrecito de regalo. Este es un regalo, yo creo, ¿no? ¿Te lo dio María el sobre? ¿No te dio uno para mí? Aquí está mi cuñada. ¡Hola, buddy! Esposa de mi hermano, Jorge. Las abejitas. ¡Qué bonito detalle! Mira, se me hacen bien bonitas. Leo. Lionel. Se llama igual que mi cuñado. Lionel. Y pues aquí creo que va a tener la mesa para los dulces, creo. Aún no tiene nada. Ahorita le voy a ayudar yo. Los regalos. Apenas la gente está llegando. Mis hijos. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Di dos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Cumpleaños dos añitos, Lionelito. ¡Feliz cumpleaños, Lionelito! ¡Feliz cumpleaños, Lionelito! ¡Feliz cumpleaños, Lionelito! Aquí está mi hermana. ¿Qué cocinaste? ¿Qué cocinaste? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! Cocinaron un postgole, miren. Aquí está mi mamá. ¡Hola, mamá! ¡Hola! 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 ¿Ya pusieron los postres? ¡Miren qué ricos es Miracol! ¡Ay, no! Yo me los quiero poner todos. ¡Miren, sí! ¡Qué bonitos! Aquí, déjenme, se los acerco para que los vean bien. Por si les gusta decorar el DIY. Tienen esta idea, lo pueden hacer. ¡Llegó la madrina de Leo! ¡Llegó la madrina de Leo! ¡Mi cuñada! ¡Hola, mi amor! ¡Llegó la madrina de Leo! ¡Y veden las patllas de Leo! ¡Buenas 것이 como un Juan! ¡ лесa actual! Seguimos quizás, jamás y tres calor! ¡Vamos, metadá! ¡Gracias, Kamino! Y todo por tu amor Leo, ven papi, ven Papi amor Se apagó papi Y no respeta, respeta Y la hora no se acoda Y su paz se acelera Cuando se le llegue a la hora Para reírme, no voy a andar Para si te vestí a luz Y no respeta, yo ni mujer De la vida, mi amor 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 para que te de recuerdos ahora te vas a ver en la boca para que te de recuerdos muchachos aquí les estoy mostrando como mi hermana hizo los postres creo que yo lo hubiera hecho, no recuerdo también hizo una ensalada de manzana esa ensalada va a ser bien rica mi hermano recuerda bien el restaurante acomodando acomodando el pastel está bien bonito si está bien bonito aquí se acaban aquí se acaban aquí se acaban porque no había pelo ahora se quedó un pie arduo abierto de arriba el alargón de ida todo se quedó marrón Subtitulado por Jnkoil Las abejas que pusiste en los globos se me hacen bien bonitas. Aquí llegó la familia de mi cuñado. Casi toda la familia de mi cuñado. Nosotros estamos Elías, Jorge, Patricia y yo. Y mi mamá. Ya vamos a comer el postre de manzana. Listo, estos pretzels con chocolate. Ya saben. Mi compadre. Esa de otra. Ahorita les puedes poner. Calumitas. Ay, son mis favoritas, los que tienen caramelos. Todos, yo los creo. Déjame ayudar a mi hermana. Aquí estoy yo. Andar con chamarra porque hace frío, muchachas. Está bien frío. Mire, también voy a poner los chocolates esos. ¿A cuáles? Ay. Mi hija, trate los chocolates para ponerlos allá en un parque seco. Marco. Emilia, tu. No. Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale Camila! ¡Dale Camila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte, Valentina! ¡Fuerte! ¡Dale, mami! ¡Ay! ¡No, Valentina! ¡Fuerte, Valentina! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Valentina! ¡Fuerte, Valentina! ¡Fuerte! ¿Te apagaste la piñata? ¡Fuerte, Valentina! ¿Te apagaste? ¡Sí! ¡Yay! ¡Ay, qué piso de esto! ¡Fuerte! 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 Vamos a abrir los regalos, chicas. Ok. Leo, ven papi. El primer regalo de su madrina de bautizo. Su madrina. Papi, ya ven. Leo, Leo. Papi, bácalo, se pegue a tu madrita. Bácalo. Hola, chicas, guau. Ay, qué bonito, amor. Saca el otro, papi. Leo, Leo. Saca el otro. Andale, mano, el globo. Ay, qué bonito. Guau. Guau, qué bonito. Guau. 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 Gracias, madrina. Dile, papi. Leo, dile a tu madrina. Esto se lo va a su mamá y a ella. Oye, Leo, mira. Ay, qué bonito. Ay, papi. Guau. 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 sí quien le regalo este? otro ay que bonito mira mi amor que sencillo este se me hace que Doña Edi era puro cartel chiquito ella es mi amiga porque le dije que le gustaban mira como le gustan los carretos chiquitos ajá el novio de su amiga mira lo que le gusta wow mira Leo mira el carro desarmado para que lo arme mira no tiene nombre wow que bonita camisa ah es el traje ajá una bocina ay que bonito quien lo trajo ay que bonito mira 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 mi amor anda bien caliente cuanta ropa cuanta ropa ee 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 que bonito gracias gaby gracias que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito ahora si Se ha ido a la cabeza Vean Guau Veo 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 Woow! Quién es? Valentina, hazte para acá Yo creo que sí Mira Leon está Está bonito Mira Leon? No ¿Recuerdas lo que pasó el otro día? Con los little candies No No Pero ahorita no porque yo no te estoy cuidando Ajá Oh está bonito Mira Camila hágase para atrás que no puedo ver Gracias mami Gracias Adiós 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 Compensas Eres tan cute Vamos si te puede pasar su vida Me parece que la espérame de nadie Te pasas Una caja de chocolate ah tessy ohhh es cute es muy linda es muy linda es muy linda que es tan linda que se lo trajo me parece que era la menina la menina Patricia ah si menos un hinchito menos un hinchito Camila, hágase para atrás, ¿qué podemos hacer? Mira, es como el que tenías tú, que lo puede desarmar y desarmar. Ese se lo dio mi comadre Lupe. Se lo tiene a mi mamá. No, es una cosa como aquel... Pero tiene mi mamá. Ok, mira. Ya se vinieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!